Sultana Esta modelo yo casi no lo vi mucho aquí en Morelia a lo mejor ustedes si comenten si viajaron en ellos o alguna cuestión así que modelo es ese como 90 90 y algo no se ustedes comenten compitas donde lo vieron, donde si viajaron si eran cómodas estas unidades también bueno y aquí está la antigua central pues si la queríamos volver a ver con autobuses pues aquí está la antigua central generalísimo a Morelos con algunas unidades miren esta flechita está bien tuñada bien arregladita curepecha sotomasa está buena la cosa compas línea de oro volvo menos dinas hay de todo menos dinas dinas olímpicos me gustaría ver uno pero no ya no hay otro clásico señores miren este trailercito uno de estos campeones de lujo ver uno de estos campeones casi no hay ya que no se ve de la cual ya no hay no hay que no hay que no hay que no hay que no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!